Hola a todos, buenos días. Gracias por venir a esta primera edición de Grits, por madrugar un viernes. Es la primera edición y estamos de estreno, así que es un evento humilde, un hermano pequeño del Springio y esperamos que cada año sea un poquito más grande, ¿no? Con todos vosotros. Los números son bastante... alcanzaron las estimaciones optimistas, yo pensaba que iba a venir menos gente, al final somos 140 personas, hay 14 speakers, tenemos entre nosotros a los líderes de los proyectos Groovy, Grails y Griffon y también a Harlett Darcy, que va a hacer dos charlas, soy él. Tenemos dos tracks, uno de ellos es en esta misma sala, el otro es en el aula polivalente 2, que es la que está aquí enfrente. Y bueno, en la agenda tenéis una en papel, dentro de un sobre que hay en el kit de bienvenida, tenéis en la web y hay un cartelito ahí fuera, donde podéis ver toda la programación y podéis elegir a qué charla queréis ir, ¿de acuerdo? Acaba a las 8 de la tarde, es bastante tiempo, son 9 horas de charlas, así que tomároslo con calma, descansar porque es intenso, hemos metido mucho contenido, había muchas propuestas y hemos hecho una mezcla interesante. Hay dos descansos para la hora del café, uno a las 11 y media, otro a las 5 y media y a las 2 paramos para comer, aunque me parece que se va a retrasar todo exactamente unos 10-15 minutos, que es lo que llevamos un poco de retraso desde el principio. Están todas las charlas, están siendo grabadas, así que si alguien no sabe a qué charla ir o le da miedo perderse algo, que no se preocupe, ¿vale? Todas las charlas van a ser colgadas en la página web de Gritch, en cada una de las fichas de los ponentes. Tenemos wifi, la que hay y sin clave, chupado, ¿vale? También dentro del kit de bienvenida, al lado de la agenda hay una hojita con una encuesta de satisfacción, es importante que la rellenéis a lo largo del día, según se hagáis de cada charla, para que deis vuestra opinión, porque es importante para ir mejorando, hacer que esto sea cada vez mejor, cada año mejorar la calidad del evento. Para motivar que rellenéis la charla de la encuesta de satisfacción, va a haber dos sorteos, se va a sortear una licencia del Intelijota y de WebStore, cortesía de JetBrains, y un curso, una plaza para el curso de HT95 y CS3 de extrema, va a haber dos urnas, a última hora va a haber dos urnas, dejáis vuestra encuesta rellena, la dobláis, porque si no los folios son más complicados, hacer luego la mano inocente para sacarlo, y de ahí sacaremos el ganador, ¿vale? Tenemos dos urnas para que cada uno, el que quiera ir al curso, pues le echa al curso, le gusta la licencia, a lo mejor a alguien que no le gusta la licencia o lo que sea, pues así podemos elegir un poco, ¿vale? El hashtag para Twitter es Gritch, ¿vale? A secas, no gris barra baja, barra baja es, ni nada, ¿vale? También se van a sortear unos libros, cortesía de Manning, con una aplicación cita que nos ha hecho un amiguete, Jerónimo, para sortear los libros, ¿de acuerdo? Así que tuitear, a ver si somos trending topic a nivel internacional, los que estamos aquí, hacemos lo que podemos. Y bueno, lo bueno de este evento es que nos estamos juntando gente con una temática muy definida, que es en este caso Gruby, y estamos ligeramente organizados, hay uno, a lo mejor todos lo conocemos, pero para quien no lo conozca tenemos grupos locales, uno en Madrid y otro en Levante, y una lista de correo de Grays en castellano, podéis ponerse en Google Grays en castellano y ahí la encontraréis. Si alguien no está metido en este grupo, pues para hacerlo un poquito más grande, ¿no? Y bueno, una de las cosas más importantes es quién hace esto posible, ¿vale? Que son, por supuesto, nuestros sponsors, ¿vale? Primero tenemos a Escuela de Gruby, con Álvaro, que hacer un evento dedicado a Gruby Grays en Escuela de Gruby es como, vamos, sería un poco extraño, ¿no? Están siempre detrás de todo esto, y le damos muchas gracias, son nuestro sponsor más importante. Luego tenemos a Osoco y a Extrema, que están aquí con nosotros. Muchas gracias, chicos. Osoco es una empresa que se dedica a hacer desarrollos en Grays también, y Extrema también hace desarrollos software, y están dando cursos de HTML5 bastante interesantes, yo he ido a uno de ellos y está muy bien. Luego tenemos a Atlassian, estará aquí David Bonilla, ¿dónde está, David? Estará afuera. Y nada más, a todos vosotros, chicos, muchas gracias por hacer esto posible, ¿vale? Y ahora voy a dar paso a cada uno de ellos, que van a hablar un minuto o dos, para contarnos lo que va a hacer una... saludar, ¿sí? Álvaro. Hola, ¿se me oye? Buenos días a todos, gracias por venir. Yo, bueno, quería dar las gracias a Alberto por hacer este evento posible, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasas dos semanas has sido papá, así que quería pedir un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, hay bastante gente, lo cual es bueno, porque esta comunidad está creciendo, está siendo cada vez más madura, y tampoco quiero decir mucho más, yo hablo a las 10, o 10 y cuarto, donde, bueno, aparte de una pequeña sorpresa, os voy a contar cosas sobre Grace 2.0, ¿vale? Luego también tenemos, a la una me parece, tenemos una charla sobre cómo coger un proyecto con J2E y pasarlo a Grace, ¿vale? Qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas se pueden reutilizar, qué hay que tirar, etcétera. Y por mi parte nada más, gracias a todos por venir y nos vemos por aquí, ¿vale? Hola a todos, buenos días, soy Ruth Zamorano, como ha dicho Alberto, soy una de las socias fundadoras de Oshoko que estamos patrocinando hoy esta conferencia. Y quería aprovechar este minuto, no para contaros quiénes somos ni qué hacemos, que eso lo podéis ver en nuestra web, que por cierto estamos de estreno, o cuando os crucéis con nosotros en el hall, sino para contaros nuestros inicios con Groovy y Grace, ¿no? Uno de los pilares de Oshoko es la innovación tecnológica, y aparte de que queda muy bonito escrito en un papel, pues intentamos llevarlo a cabo. Entonces hace tres años nuestro director técnico, Rafa, estaba con el rumrum de tenemos que hacer algún proyectillo en Groovy y Grace. Entonces tú te pones el gorro de negocio y virando desde una perspectiva de negocio, pues te surgen las siguientes preguntas, pero ¿quién más está usando esto? ¿Qué soporte nos vamos a encontrar? ¿Cómo de maduro está? ¿Cómo va a funcionar luego esto en un entorno en producción? Y sobre todo la inversión que hay que hacer en formación de todo el equipo, ¿no? Decidimos un montón de contras que te echan para atrás, pero decidimos dar el paso adelante. Tuvimos la suerte de encontrar un cliente que confió en nuestra propuesta, al que aprovecho para saludar porque sé que está por aquí presente. Y lo que os puedo decir tres años después es que ha sido una de las mejores decisiones en cuanto a tecnología que hemos tomado en la empresa. Y a día de hoy prácticamente el 100% de los proyectos que estamos realizando los hacemos con esta tecnología. Un poco para resumiros brevemente nuestra sensación, le he pedido a mis compañeros de Osoco que me dijeran en un tuit cuáles son su experiencia durante este tiempo utilizándolo, ¿no? Y estas son algunas de las cosas que he recibido. Algún gran cambio y un cúmulo de pequeñas cosas que hacen la transición de Java a un caramelo y la vuelta a un calvario. Con Groovy y Grails he aprendido lo importante que es el agilismo a la hora de desarrollar. Prueba Groovy, te preguntarás cómo pudiste programar sin él. I love Grails, more than drinking wine and ales. Groovy y Grails, código que va directo al grano para implementar una aplicación web. When I develop with Grails, it's like listening to Nightingales. El desarrollo es fácil, flexible y rápido, hasta que te encuentras con un bug. Los proyectos grandes pueden ser difíciles de mantener y la metaprogramación de Groovy es potente. Y Groovy y Grails son muy cómodos y te ayudan a no repetirte una y otra vez, pero lamentablemente no te hacen mejor programador. Eso solo lo puedes conseguir tú. Así que simplemente deciros que aprovechéis el día a tope. Ahora que está tan en auge esto de la crisis, en Osoco nos gusta decir que Groovy y Grails es una medida anticrisis, porque como profesionales tenemos la responsabilidad de intentar ser más productivos en nuestro día a día. Y creo sinceramente que Groovy y Grails contribuye a ello. Así que solamente invitaros a que no os perdáis la charla de nuestros colegas Arturo Herrero y Marcin Grisco, que seguramente no os van a defraudar. Muchas gracias a todos por venir y gracias sobre todo a Alberto por organizar la conferencia. Aplausos Hola, yo me llamo David Bonilla, soy el embajador de Atlassian en España. Y yo no voy a hablar de Groovy porque tenéis a gente aquí que sabe muchísimo más que yo, que es cero, lo que sé. Yo quiero hablar de Alberto Vilches porque me lo encontré en mi primer trabajo, me lo hizo pasar francamente mal y he estado esperando 12 años mi oportunidad para poder hablar de él mal. No, solamente decir que Alberto es un tío increíble, uno de los mejores programadores que conozco y quería estar aquí no solamente como Atlassian, que utiliza Groovy. Todos los sistemas internos de Atlassian están hechos en Groovy. Pedimos un montón de cosas, un montón de reportes, un montón de idioteces y tienen que hacerlo deprisa, corriendo y demás. Y sí, lo hacen en Groovy. Pero también quiero hablar un poco de Alberto, primero porque él no va a decir nada de sí mismo y segundo porque sé que le molesta especialmente. Así que nada, simplemente decir que me parece impresionante que hayas montado todo esto con la ayuda de Abraham y de los voluntarios. Y que yo, por lo menos para mí, en el día de hoy, no solamente estoy aquí como Atlassian, sino echadote una mano, que eres un amigo increíble. Y que muchas gracias de parte de toda la comunidad por todo esto. Así que nada, hoy me veréis por aquí, pero en vez de con la camistad de Atlassian me veréis con esto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Abraham Otero. Un par de detallitos respecto a la organización de la conferencia. Esta va a ser la sala principal donde en el programa dice Salón de Actos, ¿vale? Esta va a ser la sala donde sean las charlas. Cuando a las 10.45 seguramente vamos a ir 15 minutos de retraso en todo, pero vamos a tratar de ser bastante estrictos en la hora. Entonces vamos a sumarle 15 minutos a todo el horario de la agenda, pero vamos a respetar ese horario. A las 10.45 nos vamos a duplicar. Los que queráis quedaros con la charla de Hamlet Darcy, os tendréis que quedar aquí. Y los que queráis ir a la sala polivalente 2, la sala polivalente 2 queda en ese pasillo, a mano derecha, es la primera puerta a mano derecha, la que tiene un logotipo rojo en la puerta. Estará abierta. A las 11.45 iremos a tomar un café. A la salida de las salas, tanto de esta sala como del aula polivalente 2, habrá voluntarios repartiendo una pequeña sorpresa de nuestro sponsor de Platino, Escuela de Grubi, y además el ticket de la comida. El café os llevarán hasta donde es, pero el café, si alguien se pierde, es en esta misma planta de este edificio, pero en el lado contrario. Este edificio es como un rectángulo bastante grande, estamos en un extremo, el café queda justo en la misma planta, al fondo de todo. La comida. La comida queda en un edificio diferente que este. Probablemente todos, cuando habéis entrado, habéis visto una esplanada grande con autobuses azules. Tendremos que salir de aquí y pasar por la parte alta de esa esplanada grande con autobuses azules y bajar una cuesta. Es el segundo edificio a mano derecha. Nuevamente habrá voluntarios que vayan guiando a la gente. El sitio donde vamos a comer, por si alguien se pierde, es el único comedor que hay aquí, el único autoservicio. Entonces, si preguntáis a cualquier estudiante dónde está el comedor o dónde está el autoservicio, va a ser ese sitio. Con el ticket que os daremos a la hora del café, ahí tenéis derecho a primer plato, segundo pasto, postre y bebida. A la tarde volveremos a tener otro café. Nuevamente el café va a ser en el mismo sitio que el café de la mañana. Supongo que entonces ya sabréis dónde queda. Y el servicio, el cuarto de baño más cercano, que eso también es importante, queda por ese pasillo, a mano izquierda, más o menos a la altura del hall principal. Ese es el servicio más cercano que tenemos. Y con esto creo que están dados todos los detalles de la organización. Y vamos ya a pasar a lo realmente importante, que son las presentaciones. Y bueno, nuestro primer ponente creo que no necesita presentación, es Guillem Laforge. Guillem Laforge es el actual líder del proyecto Groovy y fue uno de los confundadores de la empresa G2 One con Graham Rocher. Así que, Guillem Laforge, cuando estás listo, puedes empezar. ¡Gracias!